como ya saben venimos con todo este rollo de mitad plano versus mitad de realista y aún me toca hacer el spider-man de toy mawaii que ganó la encuesta o al vegeta que también ganó su encuesta y son vídeos que sé que muchos de ustedes están esperando pero sentía que estaba como que saturando un poquito el canal con el mismo tema así que decide cambiar un poquito la receta y hacer algo que tenía en mente desde hace mucho tiempo que es grafito versus color muchos desprestigian el grafito por simplemente ser blanco y negro y otros porque piensan que es muy fácil cuando realmente no lo es también hay quienes son mejores en grafito y otros que son mejores en color o viceversa pero qué pasa si juntamos ambas técnicas en un solo dibujo realmente se vería la diferencia de habilidad en alguna de estas técnicas es posible ser bueno en ambas tenemos que especializarnos en una sola porque no aprender las dos y ser bueno en ambas así que eso es lo que tenemos para hoy grafito versus color y en esta ocasión he decidido hacer un dibujo de ari que pertenece al juego de league o mejor conocido como lol ari es mi personaje favorito de este juego recuerdo que yo detestaba lol vi a mi hermano jugando durante meses y nunca me llamó la atención me parecía aburridísimo el juego siempre veía lo mismo hasta que un día sin oficio yo le dije que me considera jugar y fue lo peor que puede haber hecho en mi vida habían muchísimos personajes y yo le dije mi personaje tiene que ser un man me gustan los magos y buscando entre los magos conseguí esta zorra hermosa y perversa y les juro que fue amor a primera vista pues ya ustedes saben lo tanto que me gusta el anime de naruto y ver a esta zorra con nueve culas con gran pechonalidad pues como decir que no mi primera partida con ella como sabrán es primera vez que dibujo un personaje de lol y también me he percatado que ningún youtuber de dibujo que yo conozca por lo menos sube este tipo de personajes por lo que puede también convertirse en una sección en el canal a futuro así que hagamos algo tú vas a pausar el vídeo o mientras me escuchas a mí hablando en este momento vas a bajar y vas a dejar un comentario con el nombre de tu campeón favorito si juegas lol por supuesto y el que tenga más likes puede que sea el próximo personaje de lol que voy a dibujar voy a estar apoyando los comentarios que vea con un corazón para que lleguen a más personas así que comenta en el boceto no hay mucho que explicar simplemente tomar referencia de una imagen e hice mi boceto lo que siria por mi cuenta sería el coloreado y el sombreado grafito y este sería el boceto terminado el lado izquierdo tendrá el color y el lado derecho tendrá el grafito también en vez de hacer una simple línea que divida los estilos decide hacer este efecto como que si la hoja se estuviera rasgando y el grafito quedase debajo del color pienso que se verá muy bien por lo que no vi problema en hacerlo ari tiene los ojos de color naranja pero claro no sólo vamos a tirarle naranja y ya así que estos son los tonos que voy a utilizar para hacer el ojo ahí pueden apreciar perfectamente los códigos por si alguien tiene los premier así me ahorro yo al estar colocándolos en la pantalla y tampoco me equivoco quien sabe como que me pide a nivel el ojo como tal porque ya tengo un tutorial súper extendido donde te enseño a dibujar y a colorear este tipo de ojos así que acá arriba está el tutorial por si quieres echarle un ojo al vídeo de hacer ojos estos serán los tonos que utilizaré para hacer la piel también se alcanzan a ver los códigos así que tomenle capture o que se yo pero guarden estos códigos por si tienen los premier o por si en algún futuro piensan tenerlos hay varias formas de conseguir los tonos piel con los primacolor premier sé que todos quieren un tutorial de los premier y como habrán notado ahora estoy usando con más frecuencia los primacolor premier y es para poner en práctica las distintas formas de utilizarlos y enseñarles a futuro la más eficaz o todas pero primero tengo que ponerlas en práctica yo para enseñárselas a ustedes de todas formas tengo un tutorial para que aprendas a hacer la piel con colores escolares acá arriba lo tienes y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el cabello ni sabía que tono iba a utilizar inicialmente, así que no les mostré los tonos que utilicé, pero en sí fueron únicamente violeta, azul claro y negro y un poco de blanco para mezclar los colores. No quise hacer el cabello esta vez súper súper realista, no fue mi intención, solo necesitaba que se viera bien. Y es que a veces cuando llegas a un nivel donde eres capaz de hacer muchísimos detalles, quieres intentar hacer que lo más simple se vea bonito, o por lo menos a mí me pasa así. Y en este cabello no di un coloreado tan detallado, pero sí que se ve muy bonito y combina perfectamente con la esencia del personaje, que es lo que yo quería. Bien, pasemos al grafito. Para la parte de grafito voy a utilizar estos lápices de grafito que me llegaron hace unas semanas. Esta marca creo que es una de las mejores que hay y siempre quise tenerlas. Como ven, trae desde los tonos claros, que son los H, hasta los tonos oscuros, que son los B. Siempre utilizaba la primera marca de lápiz que conseguía en cualquier papelería, y ninguna nunca fue una profesional, por lo que si piensas dibujar a grafito o quieres hacer un dibujo como es, realmente hasta con un mongol puedes hacer maravillas. Lo que más quería probar en estos lápices era cómo se veían aplicándolos en una piel realista, y la verdad es que son hermosos. Acá arriba te dejo un tutorial donde te enseño a hacer la piel como culito. Gracias. 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 Gracias.